Diego nació en un lugar muy difícil, la parte más pobre de la ciudad capital. Esta era mi salvación. Quizás el mejor futbolista de la historia, pero el costo que tuvo que pagar fue demasiado alto. Yo quiero ser simplemente Maradona. Información de garantía de un jugador de Nápoles Maradona. No podía hacer nada contra la Camorra. Es el momento en que todo se empieza a ir mal. El rebelde. El héroe. Dios. Fue una carga. Ser tan famoso. Amén. 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 Amén.